Su leve socio, back to the 90's Esto lo hago porque soy un romántico, también tengo mi corazón Cuando escribo tiemblan bolis en sus kelly's No son conscientes del poder que tiene un boli Mi rap es sexo y humor si esta fiesta privada En este contexto experto Estriba lejos de tu liga para mater Si suena hip hop escribo y sube el nivel Está alto como el tibet, te invita a la reflexión Duerme en mi habitación, rombo la tónica con Un clásico, como rayarte con el técnico Mi lírica está ebria como el oso del rey Soy un egocéntrico, eso sí, el mejor que hay Le cierro la boca con letrazas Que tú y en tus mejores sueños enlazas Tengo signos de flaqueza porque soy humano El más básico, buscar sus tetas con mi mano Si no, depende de sí o no, putos cansinos Dejar de rapear sin flow o desinflo Dame grifa y calla puta Más de uno se merece una paliza por idiota Conmigo el público disfruta Se cantan mis temazos mientras que se lían petas Bota, te quita el bajón como la fruta Lesión final, me la chupa el que me reta Quieren coger ventaja pero no a mi costa Me ven de lejos porque el coro no está a cuesta Nadie protesta ya, tengo potesta pa' mandarte callar Puta, agáchame la testa Les da vértigo, bendigo a mis enemigos porque me suben el ánimo Ya sufrirán las heridas de mi látigo Boli me potencia más que un batido energético Estoy al tiro pero nadie me dispara Estoy al tiro pero ya nadie me para Espérame ahí fuera, baby Que ahora voy a los 30 play Que no puedes comprar por el bar Tras de hoy, this is my place Aunque ayer flipé con a Tri-Cold Quest Me quieren joder y vienen con jersey Les pongo a bailar como el drama en base No hay nada que hacer, venga a daros por vencido Dejo tu orgullo herido, soy un cabrón reconocido Quiero escuchar escoria Prefiero leer historia o beber rubia Vivo con mi morena en babia Si va bien, all right life insana Mi mañana desayuna, cojo yo de marihuana Dale llama, y así toda la semana Frente al blog, eso si no estoy en la cama Give me some more Give me some ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.